La primera vez con mascarilla en un evento público durante un serenicio realizado hoy en Roma. El sumo pontífice usó cubrebocas en la ceremonia de oración junto a otras confesiones cristianas en la Basílica de Santa María. Esto fue parte de un evento interreligioso para pedir por la paz mundial y las víctimas de la pandemia. Hasta el momento no se había visto al Santo Padre con mascarilla público, a pesar que tanto en el Vaticano como en Italia es obligatorio. Usarla.